Es uno de los charcos de orine que el nuevo perro ha dejado por toda la casa Maldiciendo entras al baño brincando en una sola pierna Enciendes la luz y restriegas el pie sobre la cubierta que tu esposa le puso al excusado Pásate a la bañadera blanca, abres los dos grifos del agua y controlas la temperatura Levantas la cosa esa que no sabe como se llama y que hace que el agua salga por la regadera Te bañas, no cantas, sales de la tina, te secas con una toalla que dice Disneylandia Te subes a una balanza que da pesos siempre diferentes pero aproximados Cuando te estás afeitando suena el despertador, tu mujer abre los ojos, mira la hora, lo apaga Se levanta de su lado de la cama, cada uno tiene su lado de la cama, cada uno tiene su lado en todo Tu la sientes saliendo del cuarto rumbo a la cocina, el vecino de arriba prendió el tocadisco Terminas de apaitarte y te limpias las cortaditas con papel higiénico que se te queda pegado a la piel Te pones el desodorante, 24 horas de protección constante, un poco de colonia para después de afeitarse Te arde la cara, sales del baño, pisas otra vez en la orina del perro Le mientas la madre en voz alta, tu esposa desde la cocina te pregunta que te pasa Tu le explicas gritando porque no quieres otro perro en la casa Mientras te secas el pie con la toalla mojada que dice Disneylandia Ella se aparece y silenciosamente seca con un trapo el carca de oriné Vas al closet y sacas la ropa que te vas a poner Viras el reloj, hueles el café, te vistes, no encuentras la correa Te haces la corbata dos veces porque la primera vez La parte de atrás te quedó más larga que la parte de adelante Vas a la cocina, tu esposa ya preparó tu desayuno Le hablas otra vez del perro, ella sin contentarte Te recuerda que hay que pagar la cuenta de la luz y la matrícula de la escuela de los chiquillos Cuelgas tu jacket del borde de la silla y te sientas en la mesa de la cocina Tu esposa enciende el radio Están transmitiendo las noticias, mientras escuchas Mojas el pan en el café como te enseñó tu papá cuando eras niño Suena el teléfono, tu esposa lo contesta, es para ti, de la oficina Hoy van a arrestar al tipo, va a un carro a recogerte, que no esperes abajo Cuelgas el teléfono, pasa a tu cuarto, abres la segunda gaveta del armario, tu gaveta Sacas tu libreta y tus lentes negros, pasa a la cama Levántate el colchón y sacas tu revólver, pasa a la cocina Tomas tu jacket y lo pones todo en el bolsillo de adentro, tu esposa te observa Le das un beso al espacio, al lado de la mejilla, que ya no devuelve Abres la puerta y vagas por la escalera de madera, saltando los escalones de dos en dos Vengas a la calle, ves al camión recogiendo la basura Aún está oscuro, pero huele a mañana Vengas a la calle, ves al camión recogiendo la basura Cuidado en adelante ¡Vengan los pies! ¡Vamos del marco! ¡Vamos de nuevo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.